¿Cómo están, seguidores de Jujuy se mueve? Nosotros en este momento nos encontramos en el atrio de la capital y estamos con una persona que, la verdad, me pongo, no sé, la piel de gallina tengo yo, una persona que admiro mucho, Paula Movilera de TN. Creo que a todos los mobileros siempre estamos ahí expectantes de su trabajo. Recorre toda la Argentina y en este momento está aquí en Jujuy. Bienvenido a Jujuy se mueve. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? A Jujuy se mueve y a todos los colegas que vienen, que se acercan, me hacen notas porque realmente siento una bienvenida increíble, no solo de parte de la gente, sino también de todos los colegas. Te vemos constantemente y atajando y por ahí nos sentimos muy identificados por todo lo que le pasa al mobiler en la calle, esto de correr, de caerse, de que te golpeen, de que te insulten, todo. En este tiempo que ahora el 7 va a ser el Día del Periodista y, bueno, una también felicitarte y otra, dejar un poquito un mensaje o algo para la gente. Justamente hay chicos acá de comunicación. Un mensaje, ¿no? ¿Por qué amar esta profesión? Que por ahí nos hagan de tirar todo al diablo, ¿no? Yo creo que esta profesión, si uno la ejerce con pasión, es hermosa, que nosotros podemos de verdad poner el acento en el ADN de la gente, en descubrir cuáles son de verdad las verdaderas historias, las que traccionan el país. Por supuesto, como decís vos, que estar en la calle hace que uno padezca el clima, que muchas veces tenga demasiados inconvenientes, cosas que tal vez en una redacción es mucho más fácil. Pero no hay como el cariño de la gente, no hay como estar en contacto con el pueblo. Y cuando uno está realmente en el lugar, puede dar fe y contar genuinamente lo que está viviendo y lo que está pasando.